¿Qué es el Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo? CIPTED, que es el Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo, estoy como directora área de Planificación y Gestión Estratégica. Esa dirección tiene cuatro departamentos, el Departamento de Informática y Entorno Virtual, el de Tecnología Educativa, el de Relaciones Institucionales y el de Planificación Estratégica. Cada cual responde, si se quiere, y tiene un grado de responsabilidad dentro de lo que es Relaciones Institucionales, estamos a cargo de todos los convenios que se realizan con las municipalidades, con las ONG y demás. Recordemos que, como bien lo dijiste vos, el CIPTED depende del Ministerio de Educación, está dirigido a todas aquellas personas mayores de edad que por alguna circunstancia de la vía no pudieron finalizar sus estudios tanto primarios y secundarios. Entonces, a partir de esta institución pueden obtener ese tan ansiado y preciado título secundario que realmente nos habilita hoy en día para muchas cosas. Para ingresar a la facultad, ser un terciario, ir a la universidad, ingresar a una fuerza. Y para cualquier trabajo. Y para cualquier trabajo, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, el primer paso para el desarrollo, si se quiere, de una persona es tener el título secundario. Así que es muy importante. ¿Es educación a distancia, el CIPTED, o necesitan tener algo de presencia? Es semi-presencial. Por eso, el CIPTED tiene tres sedes, una en El Dorado, la otra en Noverá, y la otra en Posada, en Uruguay 45-45, pero al margen de ello tiene 300 núcleos en toda la provincia, distribuido en los 76 municipios. Esos núcleos son los espacios físicos donde se realizan las clases de consulta. Por eso es semi-presencial. Es decir, uno adquiere desde nuestra institución el módulo impreso, que es el libro que corresponde a cada área. Vamos a poner como ejemplo lengua y literatura. Va desarrollando los ejercicios de lengua y literatura y todo lo que no entienda va a esas clases de consulta que ya está prefijado un día y una hora. Se encuentra con nuestro asistente educativo, que no es otra cosa que el profesor a cargo del núcleo, y realiza todas las consultas pertinentes. Por eso es semi-presencial. Exacto. Y es por módulos, no es por años como es en otras escuelas. Exactamente. A diferencia del sistema tradicional, si se quiere, este es más parecido al sistema universitario, porque está compuesto por 22 módulos. Nuestro plan de estudio se compone por 22 módulos y la persona va desarrollando cada módulo, el cual tiene un orden y tiene, si se quiere, un sistema también de equivalencia. Es decir, no es lo mismo una persona que se quedó, a veces vienen y te dicen, bueno, yo me quedé en primer año, ¿cuántas materias debo? Bueno, ahí nosotros con el pase analítico legalizado, que es uno de los requisitos de inscripción, ingresamos a nuestro sistema, nuestro sistema interno, que es el SIGDI, el sistema único de documentación que tenemos dentro de nuestra institución, y de acuerdo a las equivalencias que salga del sistema, esa persona tiene que rendir, de los 20 módulos, bueno, 6, 7, 8, 9 materias, dependiendo. Y no es lo mismo una persona que dejó los estudios en primer año que otra que ya estaba en quinto año, por ejemplo. Claro, por supuesto. Nunca va a ser lo mismo. Y nuestro sistema, lo bueno que tiene es que está preparado para culminar esos 22 módulos en dos años. Eso quiere decir que si una persona, depende de la voluntad de cada persona, de cuánto va avanzando en el plan de estudio, porque se puede rendir hasta 3 materias por mes y excepcionalmente hasta 4. Así que realmente es para aprovecharlo, es para todas aquellas personas que estén apresuradas para obtener su título secundario, ya sean amas de casa, esas mamás que por ahí no pueden dejar a sus niños, incluso pueden llevar al núcleo a sus niños, para tomar la clase y demás. Realmente se adapta a la situación de cada persona. Es una variante a las escuelas de adultos. Exactamente, sí. También es una variante. Yamila, y además trabajás como abogada en el ámbito privado, abogada y escribana. ¿Es así? Exactamente. Yo tengo el título de abogada y escribana, pero ejerzo la carrera de abogacía. Tengo mi estudio jurídico, tengo a mis socios. Así que les mando un gran saludo, que pobre pobre, toda la campaña, bueno, se están llevando adelante todas las causas. Y la verdad que eso es lo más importante, el trabajo en equipo. ¿Qué rama de la abogacía? Hacemos penal, hacemos accidente de tránsito, todo lo que es la parte civil, también un poco de civil. Y la verdad que bastante variadito. Bueno, y ahora querés ser diputada de la provincia por el Frente Renovador. Contame, ¿cuáles son tus expectativas? La verdad que desde ya la convocatoria es un orgullo, un placer, y también uno trata de estar a la altura de las circunstancias siempre, cada vez preparándonos para lo que uno asume como responsabilidad. Y si el electorado este 2 de junio nos acompaña y logro ocupar una banca, voy a ser representante del pueblo misionero, nada más y nada menos. Eso también, como bien lo decía, genera expectativas, genera incluso un poco de, si se quiere, adrenalina, ¿por qué no? Pero la verdad que muy contenta, muy feliz. Y bueno, nada más que decir que este 2 de junio nos acompañe con el voto. Yamira, eras muy chica cuando nació la renovación, en el año 2003. Tenías 11 años, 10 años, más o menos, más o menos. Por eso hoy sos también la candidata más joven que tiene este espacio. ¿Cómo lo ven los jóvenes? Digo, porque a veces cuesta que los jóvenes se involucren en la política. La cuestión con el tema de la juventud es que muchas veces nosotros, y hablo por experiencia propia, relacionamos a la política solamente con lo que es la política partidaria. Entonces, cuando uno empieza a ver la política como una posibilidad de gestión, como una posibilidad de un servicio hacia otra persona, uno va cambiando ese paradigma. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por lo menos lo que fue mi experiencia, aprendí que desde el lugar que uno ocupa, uno gestiona para otra persona. Es decir, que se encuentra en un lugar, si se quiere, donde se canalizan las situaciones, los problemas de las personas, y eso es lo más importante. Uno tiene que hacer ese nexo entre la necesidad del vecino y los organismos del Estado que están a cargo de solucionar esa necesidad. Y hablo con experiencia a través del CIPTED, en donde nosotros trabajamos con un sector de la sociedad bastante vulnerable, porque tenía que trabajar, porque ya era madre muy chica y demás, tuvieron que abandonar el sistema de educación formal y tradicional. Entonces, ese sector es bastante vulnerable y siempre está acarregado otros inconvenientes, otros problemas. Y charlando con nuestros alumnos del CIPTED, en los distintos núcleos, uno se va enterando ciertas problemáticas. Y la idea no es enterarse y decir, bueno, pobre lo que le pasó. No, sino que enterarse y gestionar, golpear las puertas de aquellos organismos que están encargados de solucionar ese problema particular que está afligiendo a esa persona. Desde el área que ocupás ahí en el CIPTED, ¿te gustaría llevar alguna iniciativa justamente relacionada a ese sector, a esta modalidad de educación, a la Cámara de Diputados? Sí, me gustaría que, digamos, me gustaría, si se quiere, digamos, a ver, no me sale la palabra, llevar adelante no solamente proyectos, sino también algunas cuestiones que están muy relacionadas al ámbito educativo, desde todo lo que tenga que ver con esta corriente de la educación disruptiva, que me parece muy importante, desde lo que es la educación emocional, incluir dentro de nuestro plan de estudio todo lo que tenga que ver con estos dos ejes, que estos dos nuevos paradigmas, si se quiere, que se están viendo dentro del ámbito educativo. Entonces, transpolarlo a la ley que hoy ya está vigente, de la ley de creación del CIPTED, y la adhesión a la ley nacional de educación y demás, entonces, ver cómo podemos incluir esto dentro de esas leyes que ya son preexistentes. Bueno, hoy día, el CIPTED tiene esas herramientas, porque cuando se creó desde hace mucho tiempo, vos le decías, ¿no? Y el hombre lo dice, el sistema provincial de teleeducación, era el televisor y era un actor fundamental. Hoy día, inclusive en los sectores más vulnerables, tienen acceso a los teléfonos celulares. Exactamente. Nosotros, como en un principio de la charla te comenté, estoy a cargo de lo que es el Departamento de Tecnología Educativa. Bueno, este departamento, justamente, tiene la principal función de innovar para que esa teleeducación, que hacía referencia solamente a la tele, hoy se transforma a lo que son las plataformas de las aulas virtuales. Nosotros estamos desarrollando, es más, este año hemos incorporado 22 aulas virtuales que corresponden a cada módulo que integra nuestro plan de estudio. Es decir, en esa aula virtual, la persona va a poder, si se quiere tener una herramienta más a la hora de prepararse para su examen final, porque en esas aulas lo que van a poder encontrar son materiales audiovisuales que son parte también de nuestro módulo impreso, pero es una transposición didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me voy, ya voy a poner como ejemplo, que estamos en la, bueno, ya fue 25 de mayo, pero que estamos en todo lo que es la semana de mayo, la semana de mayo, vamos a suponer que alguien no entiende cuando leen en el libro lo que es la semana de mayo. Entonces, ingresa al aula virtual, ingresa a la parte, al capítulo específico, historia, sí, semana de mayo, y ahí se va a poder encontrar con un material audiovisual. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que todo ingresa por la vista, ¿no? Claro. Entonces, allornándonos a los nuevos tiempos, allornando a las nuevas tecnologías, bueno, hemos estado desarrollando todo lo que es esta transposición didáctica, transponer lo que se encuentra en el libro a modos audiovisuales. Entonces, eso es lo que estamos llevando adelante y tiene que ver con lo que te decía hoy de la educación disruptiva y allornando a los nuevos tiempos. Así que hemos reemplazado la tele por lo que son las aulas virtuales. Exacto. ¿Es la primera vez que sos candidata a un cargo electivo, Yamila? ¿Esta? No, ya fui candidata hace dos años atrás en la lista del señor Marito Alcaraz. Ah, candidata a concejal. Sí, sí, sí. Estuve ahí integrando una lista con mis compañeros. La verdad que fue una experiencia muy linda porque hasta hoy estamos coordinando trabajo y no fue solamente ese año electoral en donde nos juntamos, sino que los vínculos permanecieron y hoy trabajamos de manera interdisciplinaria y en conjunto, ¿sí? Para resolver distintas cuestiones. Muchas gracias, Yamila.